hola bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como recuperar los mensajes eliminados en las conversaciones de whatsapp que no hemos podido ver en este video voy a mostrar dos metodos distintos de conseguir lo mismo que es ver los mensajes que hemos recibido y que no hemos podido leer pues nos lo han eliminado con estos dos telefonos voy a mostrar la situacion tipica en la que tenemos whatsapp cerrado en el telefono de la derecha pero que va a recibir un mensaje de otro telefono en este caso del telefono de la izquierda y luego si ni siquiera nosotros llegar a ver la notificacion del mensaje recibido resulta que la otra persona elimina el mensaje y ya practicamente resulta imposible saber que habia en ese mensaje pero este telefono tiene un as en la manga y es que esta aplicacion nos va a registrar todas las notificaciones de whatsapp ya sean las notificaciones que nos dice que se ha eliminado un mensaje como el mensaje original antes de borrarlo al instalarla simplemente concedemos permisos de acceso a las notificaciones y listo el segundo metodo es mejor que el primero es casi infalible diria yo y necesitamos realizar mas cambios en el telefono pues debemos cambiar la aplicacion de whatsapp por una modificada asi que para no perder las conversaciones antes de nada vamos a guardar los chats desde de los ajustes de whatsapp oficial y una vez guardadas las conversaciones podemos eliminar la aplicacion nos descargamos el mod de whatsapp y dejare en la descripcion del video un enlace al foro de htcmania y luego pulsamos en el boton verde de abajo que dice aceptar y continuar el de color rojo no es el que hay que pulsar como estamos viendo y simplemente marcamos nuestro numero de telefono el que teniamos antes y esperamos un poco a recibir el sms y el procedimiento como vemos es igual a la aplicacion oficial y cuando llegue el mensaje sms simplemente pulsamos en restaurar y ya tendriamos todas las conversaciones de nuevo en nuestro telefono como vemos la aplicacion es igual a la oficial aunque tiene muchas opciones de configuracion que no tiene la version oficial y lo que nos interesa esta en la opcion privacidad y abajo del todo pulsamos en anti revoke o anti revoque y como vemos se cierra la aplicacion pero no pasa nada no es un fallo la abrimos de nuevo y ahora hacemos la prueba asi que abro la ventana del contacto que soy yo mismo y mando un mensaje bien vemos que ha llegado y ahora pulso en la opcion eliminar para todos y como vemos no hay nada que hacer nos va a llegar siempre los mensajes aunque nos lo eliminen lo bueno de este metodo como comente antes a diferencia del primero es que da igual si el telefono de la izquierda no estaba conectado a internet en el momento en el que se elimino el mensaje pues aqui tengo el telefono de la izquierda desconectado y envio un mensaje desde el telefono de la derecha y lo elimino luego y ahora activo internet y cuando conecte el telefono vemos que efectivamente lo recibe asi que yo pienso que este es el mejor metodo sin duda mucho mejor que el primero y bueno pues esto seria todo pulsa like si te a gustado el video nos vemos en otro video